El Consejo Deliberante prevé realizar su próxima sesión ordinaria el jueves 15 de agosto, es decir, cuatro días después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO, con lo cual el tratamiento de las ordenanzas fiscal e impositiva que establecen los aumentos de tasas para este año volvió a quedar postergado. Lo cierto es que este jueves 25 de julio no habrá sesión como fijaba el calendario, ni tampoco el jueves 8 de agosto. Las sesiones ordinarias se realizan los segundos y cuartos jueves de cada mes. Ahora se acordaron en cambio para el tercer y quinto jueves de agosto. De esta manera el tratamiento del aumento de tasas propuesto por la administración de Carlos Arroyo, que ya venía demorado, debió haber sido considerados a principio de año, sufrirá un nuevo contratiempo. Lo cierto, reiteramos, es que la sesión no se realizará este jueves y el pasado martes el intendente volvió a solicitar que se aprueben las ordenanzas. Dijo, nadie puede ignorar el aumento de los costos y todas las obras que está haciendo esta gestión. El que no quiere ver que no vea nada, pero esta es la realidad.